Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer carreras online con seguidores y con Enzo Fittipaldi. Ahora le llamaré al Discord, bueno, pues si no lo conocéis es el nieto de Emerson Fittipaldi y está corriendo ahora en Fórmula 3. Vamos a, bueno, hacerlo en PC, en la plataforma de PC y nada, con ganas de empezar. Luego le llamo, estaremos hablando, él sabe español porque me ha dicho que su novia es mexicana, o sea que el tío sabe igual 6 idiomas. Inglés, español, brasileño, portugués, italiano, bueno, una locura, no va a haber problema en ese sentido. Y bueno, pues carreritas online que se van a disfrutar y luego pues vamos viendo, ¿no? Empezar. David. Hola, Enzo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No, muy bien, muy bien. Oh, vamos, un placer conocerte. In Voice Call, ¿sí? Sí, el placer es mío, tío. Ya he creado la sala. Mira, mira, podemos hablar, podemos hablar. Mira, yo quería mucho, yo quería mucho un jamón, jamón ibérico, jamón ibérico. Este es muy bueno, este es muy bueno, ¿ah? Un ibérico. Está buenísimo. ¿Qué piensas? Sí, está buenísimo, ese es muy bueno ibérico. Y la paella, hoy me he tomado una paella que me he metido una empachada, ¿sabes lo que es? La paella, oh, yo sé, yo sé, yo sé. La paella es una delicia. Mira, yo me gusto mucho, todo es la España, yo amo, ¿entiendes? Ok, vamos. Hablas flama, ¿eh? Español. Sí, sí, yo hablo un poquito de español. Explícale a mi chat por qué hablas español, pillín. No, yo hablo español porque yo tengo una novia mexicana. Es una novia mexicana que vive en Guadalajara y yo aprendí el español con ella y estoy hablando español todos los días, ¿entiendes? Bien, bien, te veo a tope, ¿eh? Te veo a tope. Ah, muchas gracias. Mira, puedo hablar de los días, ¿entiendes? Bien, bien, bien. He creado la sala, no sé si te aparece. No, vamos, vamos, vamos. Corre, que se llena, vamos. Vamos, 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 vamos. Pues tenéis en Twitch su canal, Fittipaldi Brothers, ¿no? Muchachos, y también, vamos a seguir la web, el gurío, voy a mandar hasta el link. Y ya está, esto lo he decidido. Ok, vamos, vamos. No es para el cantante también, ¿eh? No, sí, yo puedo, yo estoy haciendo clases, ¿te entiendes? Yo hago un poco de clase aquí en República Checa y todo y ahora en la clase en YouTube, ¿entiendes? Te entiendo, te entiendo. Te entiendo, te entiendo, pero yo puedo, sí, al top, al top, ¿entiendes? Tienes que hacer un hit con Bad Bunny, ¿entiendes? Mira, yo conocí Bad Bunny el otro día. Sí, es, 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 es mi primo, es mi primo Bad Bunny, el rey gurí, espera. Eh, friends, add friends, ok. Mira, mi friend code es esto, ok. Ok. Putz, vaso, vaso, fish. Vaso, vaso, chef. Espera, vaso, vaso. A ver, eh, con la opción, a ver, espera, eh. Lo vamos a montar. Espera, eh. Te envía una solicitud de amistad. ¿Qué me ha enviado? Un tomate. No, eh, una solicitud de amistad. Una, una solicitud de amistad. Una solicitud de amistad. Misturada, bola. Espera, no entiendes, puede ver. I have sent you an, eh, steam request of, eh, friend. Yeah. So, no, acept it, and we can start to play Formula 1 2021. Espera, no, no sé por qué estás tan complicado así, espera, espera. Eh, qué pobre chaval. Mira, eh, el rey, el rey, mira, yo tengo un problema aquí. ¿Cuál? Eh, el problema es que yo no tengo tú en mi steam. Eh, ya, por eso. Te acabo de agregar, creo, como amigo. No, no pienso, no pienso. ¿No piensas ser mi amigo? No, no, yo no pienso que mi regalo, regalarte un regalo, ¿entiendes? Más o menos, más o menos, entiendo, sí. Ok, espera, espera. Yo mando un send invite. No, no me deja te mandar un convido. No me deja te mandar invito. Tú es como... Joder. Dije aquí, no, dije aquí que estás como... Eh, niño pequeño. Porque no puede, porque es muy pequeño. Es un pequeño niño aquí, no sé por qué. Ok, ok, a ver. Creas tu sala mejor y me meto yo en la que... Eh, hagas tú. Ok, pero... Ok, ok, hacemos, Samoyo. Off. Y la corrida cinco vueltas, ¿sí? O tres. Eh, cinco. Ok, cinco, cinco. Eh, y el grid realístico, ¿sí? Random, random. Eso, random. Ok. Simulation... Eh, no dano, no dano, ok. Mejor, mejor. Sin daños, porque si no... Fua. Es... Si quiere en portugués... Eh... Si no quiere dano, es non hola. Dije, non hola. Non hola. Non hola. Ja, ja, ja. Sí, sí. Y... Y corrida, aquí suena un poco mal. Ok, no te... En España, corrida... Es... Es algo distinto. Aquí se dice carrera. Sí. Sí, ok, ok. No tiene problema. Sí, no tiene problema. Para mí es todo... Es pequeñito. ¿Entiende? Sí. Ok. Ojo, ojo, ojo. Te he encontrado. Ojo. Estoy dentro. ¡Ah, tú! ¡Ay! Tú es, eh... Gikuto. Gikuto yo te he encontrado. No, no, no. El rey guri. El rey guri. Ahí estamos. ¡Eh! El rey, el rey, el rey. ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi amigo? Mira, vamos, vamos, vamos. Let's go. Ok, pueden estar. Ha costado, eh. Están todos ahí. Lo bueno se hace esperar. Pues... No sé si lo sabes, pero en nuestro país hay una expresión con tu apellido a consecuencia de tu abuelo, porque, o sea, cuando ganó el Mundial de Fórmula 1. No, como Fittipaldi. Sí. Pero, no, estás como Fittipaldi o algo así o no. Sí, cuando alguien en la carretera va muy rápido, dicen la gente, ahí va un Fittipaldi. Ahí hay un Fittipaldi. Sí. Y aquí, aquí hay un Fittipaldi, el rey guri Fittipaldi. Mucha bienvenida a la familia, mi amigo, porque acelera mucho. ¿Entiende o no? Eh, sí, sí. Fenomenal. Bienvenida a la familia, el rey guri Fittipaldi. Bienvido, bienvido. Un placer, encantado. Jefe, jefe. Entiendo, entiendo, ¿no? ¿Tú entiendes o no? Eh, yo entender. ¿Entiendes? ¿El rey, el rey entiende? El rey entiende. Ok, vamos, vamos, vamos. Tu hermano corrió aquí el año pasado, ¿no? Sí, mi hermano aquí existe la estrella y aquí. Eh, sí, 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 aquí. O en Japón. No, era aquí, era aquí. No, no era en Japón, ¿no? Era aquí, era aquí, era aquí. Me sé mejor la vida de tu hermano que tú, por lo que veo. Sí. No, yo... No, vamos, 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 vamos. Let's go. Tú estás de frente de mí, ¿ok? Sí, estás octavo. Salimos bien. Dios, salió muy bien, ¿eh? Obrigado pelo servicio. ¡Ojo! Vaya camicazada, chaval. Oye, oye. Eso, por mí, chaval. Ojo, Enzo, Fidipaldi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por fuera, por fuera, por fuera. No, yo no dejo ir por fuera. Desculpa, Enric Gurima. No dejo ir por fuera. No dejas, ¿no? Nada contra ti, pero no dejo. Bueno. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Por fuera, por fuera. No dejo, no dejo, no dejo, no dejo. No dejo, ojo, ojo, el Aston Martin por el interior, Rubén. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Ojo, 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 no se echa, no se echa afuera. No daño, no hay daños, ¿no? No, no. Ah, vale, ya estoy ahí, porque... Vale, vale, eso lo tendré en cuenta, ¿eh? Para la próxima vez. Ojo, 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 el primero. Le hemos pillado, ¿eh? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Pusiste más circuitos que este? Sí, más, sí, mucho más. ¿Y tú? Yo soy de Japón. Ojo, error, error. Primero el rey, Giri. No te dejo matar, no te dejo matar. Me he reventado. Desculpo, desculpo. Bye, bye, bye. Hamilton apruebe eso. Desculpa, desculpa, mi amigo. ¿Te necesitamos usar dano o no? Es mejor con dano. ¿O tú jugas sin dano? Yo con. Es mejor con dano, porque si no... Si no, castañas por... Por... Por todos... Por todos lados. Primero el rey, Giri. Last lap. One lap to go. Last lap, last lap. ¡No, no! ¡Ojo! Bueno, 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 el primero. O sea, el tal. Ataja, elzo. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? 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 ¿Robo? No es posible. No es posible. ¿Qué poa fue esta, fi? ¿Qué hizo, man? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, fítipaldi, manzo? ¿Qué haces, fí? ¿Você me jugó para fora, fi? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Uf. Eh... Disqualified. No, you disqualified. ¿Qué haces, fí? ¡Fía, fía! No, fía, fía. Me cago en 10. Yeah. ¿Você habla un poquito de portugués, Elguri? ¡Fala portugués! ¿Quién habla portugués? ¿Você habla, no, portugués? ¡Fala un poquito de portugués, ahí! Eh... ¡Obrigado, Cristiano Ronaldo! Y... Demor... Eh... Dano... En portugués, seleccione. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Es una linda, ¿no? ¡Ya! ¡Vocé! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh, ya! Pero... ¿Qué corrida, qué corrida? Eh... Un Garurin. Vamos, un Garurin, sí. Eh... ¿Sabes qué es corrida en español? Además de carrera. ¿Corrida? ¿Qué es corrida? Es como... Un gelatino, ¿no? ¿Qué es gelatino? Es un gelato. Eh... Eh... Corrida en español, en España, es like... Eh... Sí, o sea, en México se dice corrida, pero en España se dice carrera. Ah, yo no... Porque yo pensaba... Era corrida, ¿no? No. Ahorita es Q. Ahorita es Q. Es carrera, carrera. Pero corrida suena muy mal en España, pero corrida suena muy mal en España. Ah, entiendo. Ahorita entiendo, corrida es muy malo en español. Sí. ¿Por qué? Eh... Eh... Pero... Porque no sabía que corrida era culo en español. No, culo no es. Tampoco es culo. ¿Qué? No, pero no entiendo. ¿Qué dice? ¿Cómo es? En inglés, corrida es cum. ¿Cum? Sí. Pero bueno, dejamos el tema mejor, porque... ¿Pero qué es? ¿Cómo cum? ¿Cómo cum? Sexual... Líquid. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, no digas corrida, porque... Mi chat se está partiendo la caja de la risa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No, yo no sabía, yo no sabía. ¿Qué hice, Shetch? No, eso... Pero... No sabía, no sabía. Por eso yo de ahí en el inicio. ¿Te gusta hacer corrida? ¿Te gustas corrida? Yo pensé que te gustaba corrida. Pero no sabía que era... Era como... Parera, ¿entiendes? Sí, sí. Diego, Diego, JV27, saludos, mi amigo. Es el hermano más pequeño del Rey Gurí. Saludos, mi amigo. A Diego. ¿Diego es tu hermano más pequeño? No. ¿No es tu hermano? ¿No? ¿No? Te han... ¿Te han troleado? No, vamos, vamos. Oye, va muy bien, comando. ¿Llevas ayudas? Ojalá, 16, 9. Ojalá, 16, 3. 16, 3. ¿Qué es eso? ¿Llevas ayudas? ¿Yo? Sí. No. ¿Por qué? Juegos. El control... Con controles es difícil. Sin ayudas. No, solo ABS. Ah, vale, ok. Vale, vale. Fittipaldi wins. Dillarian Grand Prix. GG, GG, GG. GG, GG. GG. Disculpa, disculpa, man, disculpa. Buena corrida, me dice en mi chat. Sí, buena corrida, buena corrida. No, ah, muchas gracias a todo tu chat. Mándalo mis saludos. Pero pienso que me escucha o no. Sí, te escuchan, te escuchan. Saludos a todos, saludos a todos. Desde México, saludos. El nivel de la IA, dificultad de la IA, de la máquina. Yo uso EI, yo uso 85. 85. 85? Sí, 85. Yo creo que puedes ir más rápido, eh. Con más, vamos. Sí, porque yo me gustó 35 porque es más fácil para ganar. Entiende. Nos ha jodido, claro, claro. Porque siempre llegar al segundo, tercero no me gustó mucho. ¿Entiende o no? Sí, sí, sí. Perfectamente. Si es rápido, es rápido, ¿entiendes? No puede ser lento. ¿Es rápido, es rápido? Si es lento, es lento. Pero tú eres rápido. Sí, sí, sí. Al final... Al final... Ferrari es Ferrari. Pero si no es Ferrari... Es Ferrari, ¿entiende? Entiendo. ¿Entiende o no? Sí, sí, sí. Sí. Pero... Sí. Es así. No puedo decir más que esto, ¿entiendes? Porque yo era en Ferrari por cuatro años en la academia. Y si no es Ferrari, es Ferrari, ¿entiendes? De otra manera no iba a ser. Mira, escucha. Si no es Ferrari, si no es Ferrari, es Ferrari. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. O no entiendo. Entiendo, entiendo. Es claro, es claro, es claro. Ok, perfecto, que tú entiendes. Sí, para ti también cargando, ¿o no? Sí. ¿Pero yo cargando? Cargando la batería. Cargando... Buen cumpleaños. Buen cumpleaños. Ok, yo estoy esperando aquí. ¿Se carga o no? No sé. ¿Te cago en 10? GG. ¿Qué existe? ¿42 qué? 5. ¿42, 5? Dios, qué vuelta, qué vuelta. Yo disqualifiqué. ¿42, 5? ¿Es una vuelta? No, ¿cómo estoy en cuarto? No, de verdad, ¿cómo yo estoy en cuarto? Porque yo no estoy en una vuelta. Ojalá, ojalá. Robo, robo. Lluvia con slicks. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Un peneo. Ojo. Uf. Enzo, enzo, enzo. Estoy llegando. GG for me. No, GG for you, no. Yo estoy aquí, atrás de tú. Mi amigo. GG for me. No, no, no. GG, no, no. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Don't crash into me, please. Pero digo... Oh, no, no. Oh. No. GG for me. GG. No, shit, no. GG, GG. GG. Ok. Mira. Qué carrera dominante del gurí. Qué carrera dominante del gurí. May el gurí. Llega el gurí, llega el gurí. 47, eh. Voy al 47. Para hacer un 47, viene el rey. El rey de España. Es gurí. Viene gurí. Viene gurí. Vamos. Vamos, hombre. Quiero mi pizza, Jorge. Quiero mi pizza, Enzo. Qué bueno, rey. Qué bueno, qué bueno. Qué victoria, qué victoria, rey. Qué victoria, ninja. Qué victoria. Grande, gurí. Grande. Vamos para la próxima. Era mágico, era mágico. En la lluvia con el slick. Qué carrera del gurí. Qué carrera. Ojo, trompo, 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 eh. Trompo del hash. Eh, Enzo. Oh. Eh, ¿sabes quién es Lobato? ¿El lobo? Lobato. 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 El café, la baza. El patrocinador de Williams, la baza. No, no, no. Search on Google, Lobato. Otra, chica, obrigado por el show. Antonio Lobato. Vamos a ver, Antonio Lobato. Vamos a ver. Antonio Lobo Alto. Antonio Lobo Alto. Lobato. ¿Cómo al lavar las ruepas o qué? No, 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 no. L-O. Lobato. Lobato. Es un, 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 un guernalista. Sí. Mítico. Es, eso. Es mítico, Antonio. Eso es. No, yo no conozco, yo no conozco. Pero pensaba que tú dices que tenía un lobo. No, no, no. O podemos decir, el lobo gurí, el lobo, el rey. Tú eres un lobo. Lobo, ¿qué es lobo? El lobo de España. Ah, el lobo de España, mire eso, mire eso. No, qué bueno, qué bueno. Vamos, vamos para la próxima, podemos hacer otra pista. Vamos a hacer Rusia. Uf, no, no, no. Rusia no. No, no, no gusta. Ok, vamos a hacer Brasil. Vale, vale, venga. Vamos, Brasil. Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Vamos, vamos. Vamos, Brasil, chat. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. Vamos, Brasil. ¿Quién es? ¿Quién es Sets? Que tengo Fetch, Twitter. No, no, a ver. Hotmail. Vamos, Sext. Yo tengo todo. ¿Qué es? AOL, yo escudo. ¿Tú quieres mi AOL? Yo puedo te pasar. Es mi email. Ok, ok. El email. Comecito, muchas gracias. ¿Quieres qué? Hotmail. Eh, 20. Ojo, te paso mi Hotmail, ok. Después yo te paso. Pero no puedo pasar ahorita porque si no puede basar, ¿entiendes? Entiendo, entiendo. Después te paso mi Hotmail. ¿Por qué quieres mi mandar email después? Eh, a ver. Si quieres que te mande algo, te mando algo. No, no, yo no quiero que me manden nada. No, no, nada. No, nada. No, no. No, R, R, todo el respeto, pero... Pero... No, no, R, R, no puedo, no puedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo mandar algo? ¿Cómo mandar? No, no, ¿sech? ¿Qué es sech? Ah, sech. Estás hablando del sech. Entiendo, entiendo. Eh... El sech. No, yo no tengo... Sech. No, o sea, antes has dicho... O sea, vale, ya entiendo. O sea, has dicho chat. O chat. ¿Cómo dices? Chachi, chachi. Ah, vale, vale, vale. Y ahí, chachi. Y ahí, chachi. Como chat. ¿Entiendes? Ah, ok, ok, ok. No entendía. Ah, pensaba que no quería algo del hotmail. No, no sabía. No, no, no. Eh... ¿Está abierto? El... Sí, estás más que abierto. Estás con todas las puertas abiertas para ti. A ver. Puedes entrar del lado derecho, del lado izquierdo, drito, para arriba, para abajo, para atrás. ¿De qué lado quieres entrar? Patas abajo. Vamos abajo entonces, mira. Te gusta más... Te gusta más... Eh... No entendía, no entendía, no entendía. No, no, pues... Fanático de Fórmula One. Ah, yo pensaba... Pensaba que era MotoGP, mi amigo. Porque ese es un problema de Fórmula Uno. ¿Sabes? Cuando no carga uno... Tienes que estás ahí esperando. Sí, sí. Es un... Es como un insecto. O no, un bug. Sí. Un bug, un bug. ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cuántos años tienes, por cierto? Yo tengo... Yo... Soy un séptimo ahorita. No entiendo. Estoy en séptimo. ¿Y tú? Yo... En cuarto de ingeniería... Ingeniería mecánica. Séptimo. ¿Eso qué es? ¿Será segundo de la ESO, eso? Sí, yo... Yo estoy en el... Octavo... O... Série. ¿O sea, de qué está hablando? Ah, joder, macho. De mi posición. De mi posición en la corrida. Ah, ok. Vale, vale. ¿Cómo? Porque tú hablaste de qué? De mi posición, ¿o no? No, que ¿cuántos años tienes? ¿De qué edad? ¿Edad? Ah, ahorita yo entendí. Ok. No. Joder. Yo... Yo entendí. Al joder, al joder. No, yo tengo... Yo tengo... Eh... Yo tengo... Ahorita tengo... Veinte. Yo tengo veinte. ¿Veinte? Joder. Veinte, veinte. Al joder. ¿Del dos mil? Dos mil de un. Ah, ok. ¿Y tú? Del dos mil. Hago veintiuno. Ah, tú es... Tú has... Tú es un poquito más viejito que yo. Eh... Sí. Tú es... Podemos decir... Podemos decir... Tú es un viejito chaval. ¿O no? Un viejito chabón. No, un viejito pueblo chaval. ¿Qué piensa? Eh... Pues... Que en la próxima corrida te voy a chocar. La presión es verdad. La presión es el amor. Vienes en el rey. El rey ama la presión. Es mi estilo vacilón. Es el estilo vacilón. Soy el rey del balón. El rey del balón. El rey del amor. Es el rey de la España. Llega el rey. Primera curva. Viene, viene. Escala para tercera. Llega el rey. Llega el rey. World Champion. World Champion. Vamos, rey. Vamos, rey. Vamos, rey. Vamos, rey. Llega para tercera. Escala para cuarta. Vamos, rey. Vamos, rey. Llega el rey. Hacen tercera la curva. Escala para cuarta. Estás muy cerca. Es la flow. Es la flow. Tienes el flow. No, no tiene flow. Tienes un poquito de flow. Pero vamos, rey. Vamos, rey. El rey con el flow. Bad Bunny es mi hermano. Bad Bunny es tu primo. Bad Bunny es tu papá. El rey es el figlio de Bad Bunny. Viene el figlio de Bad Bunny. Llega. Va a ganar. El figlio de Bunny. El figlio de Bad Bunny. Estás llegando a la última curva. Llega el figlio. Llega el figlio de Bunny. Llega el figlio. Vamos, vamos, vamos. Bunny Junior. Bunny Junior. Bad Bunny Junior. Llega. Es Bunny Junior. Es Bunny Junior. Bad Bunny Junior. Estás escaldando las gomas. Mira. Escaldando las gomas. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bad Bunny Junior. Bunny Junior eres. No sabía que tu papá era Bad Bunny, mi amigo. Buah, pues. Qué carrera, ¿eh? Carrera guapa. Qué carrera guapa. Espectacular, pues. Qué carrera. Espectacular. Fenomenal. Pero es bueno mi comentarista. Sí, sí. Lo haces. No es malo. Lo haces bien, ¿eh? No es malo, no. Bueno, que es un placer y que podemos correr más carreras, ¿no? Más adelante. No, vamos, vamos. Mira. Era un placer, mi amigo. Vamos a hacer más... Vamos a hacer más carreras. Y... Siempre. Se me ocurre... Yo voy para... Se me ocurre una cosa, ¿eh? Enzo. Sí. Hay un modo de juego online en el que se puede jugar contra la máquina, tú y yo, en el mismo equipo. ¿Sabes cuál es? Podemos hacer co-op, sí, co-op, co-op, my team. Podemos hacer esto. Para mí es un placer hacer. Vale, pues lo hablamos. Mi amigo, muchas gracias y era un placer conocerte. Y toda tu gente, los chavales, los chavales. Mira, un abrazo para todos y yo voy, ¿ok? Vale. Muchas gracias, David. Un abrazo, mi amigo. Un abrazo para ti y para tu gente. Raid a Enzo, venga, le vamos a hacer raid. Voy a cerrar. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las tres y media en el MyTeam y, bueno, que durmáis bien. Venga, chavales, muchas gracias, ¿eh? Por ver el directo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Hasta mañana. Música 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 ¡Gracias!